Incienso, cempazúchil y el color mexicano adornaron desde muy temprano la Plaza de los Tres Poderes en el Centro Histórico de Ciudad Juárez. Y es que este lunes, en el Centro Municipal de las Artes, llevarán a cabo el tradicional concurso de altares y catrinas con motivo de celebrar el Día de Muertos. Escenarios, nichos y mucho folclor pudo observarse esta mañana a tres de la Catedral de la Ciudad. Serán al menos 25 altares los que participarán en la exposición que busca rescatar la tradición mexicana. El concurso comenzará a partir de las 5 de la tarde en donde además habrá presentaciones musicales para toda la familia. Puente Libre, la noticia digital. ¡Gracias! Gracias.